En este video hemos confeccionado para ustedes una figura decorativa que está compuesta por ramas, flores y hojas. Espero que esta composición les guste. Bien, lo primero que preparamos aquí fueron las ramas. Estas ramas que están aquí, todas tienen entre 20 y 30 centímetros para que ocupe estas partes de la hoja. Le pusimos un fondo, un folio, en este caso es de cartulina, pero del tamaño de un folio. Y aquí, ¿qué hicimos? Tomar algunos de ellos. Esto es creatividad y yo sé que ustedes la van a hacer mucho mejor. Partimos de un borde y de ahí fuimos colocando una a la derecha y otra a la izquierda, dándole forma para después colocar las flores. Y estas irían apoyadas por hojas que servirían de complemento. Ahora, vamos a ver cómo hicimos. En este caso, las ramas son muy sencillas. Si no les alcanza, yo utilicé los tubos del rollo de papel higiénico de 12 centímetros y lo que hice fue pegarlos. Ya ustedes lo ven aquí que este está pegado. Lo pegamos por el centro. Todos están pegados para ir formando estas ramas largas. Si tienen un rollo de papel de cocina o de servilletas, pues es más fácil porque ya le ocupa todo el largo. Yo utilicé estas medidas. Siempre entre 20 y 30, pero ustedes pueden utilizar hasta 40 también de largo. Así que aquí están montadas estas. Le quité las flores aquí, que tenían todas aquí arriba, para que ustedes vean. Ahora, ¿qué hicimos? Las sojas son también, como les dije, esto es aplicando la creatividad. ¿Qué hicimos aquí? Por ejemplo, tomamos, digamos, 4 centímetros de una rama verde. Y lo pintamos de verde. Y entonces le colocamos dentro, ¿ven? Esto. Ya aquí tenemos una hoja. Y sencillamente lo que hicimos es 3 pedazos. Que son estas, que ya yo he ido colocando por aquí. Miren, ¿esta qué le hice? Le coloqué una de 3 centímetros y una de 5 en el medio. Pero igual que le hice a esta, esto, miren lo que hice aquí. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, que la colocamos aquí. Esta es esto. Es tomar una tira de 10 centímetros y darle la vuelta. ¿Qué hicimos? La pegamos aquí y entonces nos queda en el medio. Fíjense, como si fuera la hoja. Y sencillamente nada más pegamos a este lado. Así que ahí fuimos aplicando, pues como le decíamos, nuestra creatividad. En otra de estas hojas que hicimos. Tomamos una tira de 12 centímetros. La doblamos. La volvimos a doblar. Y entonces aquí le colocamos dentro. Fíjense, cogemos 2 centímetros. Y se los colocamos aquí. Ya estamos haciendo otro modelo de hoja. Es decir que tenemos muchas, muchos modelos que ustedes pueden ir creando en la medida que se les va ocurriendo. Miren esta que hicimos aquí. Aquí cogimos una rama de 2 centímetros y 2 de 1,5. Se la pegamos a la del medio, le pegamos por ambos lados y después le pusimos la de afuera de 6 centímetros. Y la pegamos aquí. Ya tenemos otro modelo de hoja. Es decir que así es como hemos ido confeccionando todas nuestras hojas. Miren cuántas le colocamos aquí debajo. Para que le sirviera de apoyo a la base de la rama. Y después, pues le fuimos colocando indistintamente estas hojas. Miren esta. ¿Ven? Miren esta que está aquí. Hemos tomado aquí 8 centímetros. Le colocamos uno de 6 dentro doblada. Y después una de 3 y una de 3. Y ya formamos otro modelo de hoja. Así que así es como hemos ido trabajando para crear este modelo. Ahora, ya tenemos las ramas y tenemos las hojas. Vamos a ver ahora las flores. Bien. Aquí confeccionamos también un grupo de flores. Miren esta que son de las más sencillitas. Esta aquí tenemos 4 centímetros. 2 aquí y 4 aquí. 4 en el centro, que lo que hicimos fue doblarla. Y entonces cogimos una de 3 centímetros y otra de 3. Y se la colocamos en el medio. Esto lo pegamos todo al final. Y ya tenemos aquí una flor. Que la pusimos, pues aquí. De ese mismo tipo, es esta. Pero en vez de ser con las dos ramitas, es con una nada más. Que sería este trío que hay aquí nada más. Y ahí tenemos la otra. Aquí tenemos una amarilla. Que fíjense cómo es. Aquí cogimos dos medidas. Una, en este caso, cogimos una tira de 6 centímetros. Hicimos esto y la doblamos. Después le pusimos por fuera otra de 5 centímetros que quedara un poquito más corta. Y en el centro, pues sencillamente, hicimos esto. 4 centímetros colocados aquí en el centro. Y por fuera, siempre hicimos esto. Esta la cortamos aquí. Y ahora esto mismo, pero montándole otra por fuera. Fíjense, ese sería este modelo que tenemos aquí. Aquí lo hicimos muy parecido. Pero en este caso, era 3 centímetros aquí, 4 aquí, y en el medio, 2 y medio. Aquí cerramos aquí, aquí igual, y después le colocamos en el medio, pues la tira esta. Ya con esto confeccionamos otro modelo. Así fuimos haciendo, ¿no? Miren este otro. Es más o menos lo mismo, pero doble. Miren, aquí cogimos 5 centímetros. Y entonces esta, en vez de ser, ¿ven? Son dobles. Pusimos una aquí de 5, perdón, de 4, de 4 cada una. Y entonces, ¿qué hicimos? La podemos poner abierta, como ustedes ven aquí, o la podemos poner cerrada. Y esta, confeccionamos dos aquí, que se las pusimos a este lado. Dos amarillas. Fíjense que lo que hicimos fue, son flores muy sencillitas, pero que van, pues, llenando nuestros espacios. Miren esta. Es como si ustedes estuvieran haciendo, para ustedes, pequeñas obras de arte. Miren aquí este. Este tiene 6 centímetros. Estos mismos 6 centímetros están doblados aquí. Aquí tenemos 3. Y aquí tenemos 5. ¿Qué pusimos? Sobre el 3 le pegamos doblada la del 5. Después pusimos esta. Y después, por último, solo la sujetamos debajo. Y ya tenemos otro modelo. Así que fíjense cómo vamos formando diferentes modelos de flores. Miren este. Este es muy fácil. Pero sin embargo, miren qué vistoso. Aquí le ponemos 7 centímetros. Aquí le ponemos 6. Y después en el medio, 5. Todo es doblado y pegado aquí debajo. Y ya tenemos aquí otro modelo de flor. Solo le estamos sugiriendo diferentes modelos que ustedes puedan confeccionar. Vamos a ver este naranja. Miren. ¿Ven? Es el mismo estilo cambiando la forma. Aquí cogimos una de 8 centímetros. Perdón. Aquí tenemos 3 centímetros. Y aquí tenemos 2 y medio. Y después en el centro, miren cómo le colocamos una pieza que tiene 4 centímetros. En el medio. Esta quedó, ¿ven? Más larga. Otra las hemos hecho más pequeña. Y esta, pues la vamos a colocar aquí. Miren esta, ¿ven? Aquí lo que hicimos fue hacer un óvalo y por fuera le colocamos otra pieza. Esta la unimos aquí y ya formamos una flor. Bien. Aquí tenemos otro modelo. ¿Ven? Aquí utilizamos 7, 7 y 7. Colocado así y después aquí 3 centímetros y medio por cada lado sujetando. Y aquí estamos formando otra figura. ¿Ven? Y entonces esta la preparamos para montarla aquí. Fíjense esta otra, ¿ven? Es similar a la que le enseñamos ahorita. Y entonces ya tenemos aquí nuestra otra flor. Que ya colocamos. Ya tenemos esta banda de aquí. Que lo que nos falta es esta. Que también es similar. Y que miren aquí. Está formada por 3 pequeñas figuras que unidas formamos esta flor que va aquí. Yo la hice de diferentes colores. En este caso la hicimos con violeta. Y fíjense ya por este lado ya le fuimos colocando. Vamos a ver ahora las de acá. Que aquí tenemos. Por este lado tenemos naranja. Que es más o menos similar. Si ustedes se fijan bien las pueden hacer idénticas. Aquí tenemos la amarilla. ¿Ven? Casi siempre va formada por 3 piezas. Que yo se las dejé separadas. Para que se dieran cuenta. Pero que forman un conjunto. Es una sola flor. Y después le pusimos esta aquí arriba. ¿Ven? Miren esta. Esta es una figura que la hemos hecho muchas veces. ¿Ven? Sencillamente hacemos un centro aquí. Y la... Le ponemos alrededor una pieza de 6 centímetros. Esta es similar a la que le enseñamos ahorita. Que sería la del centro. Donde formamos una pieza por fuera. Y una en el centro. Y con estas 3. Pues también formamos la otra pieza. Es decir que así. Hemos ido formando este... Esta... Esta rama. Que ha quedado. Con... Hojas. Flores. Y ramas. Para crear un conjunto. Que espero. Que les haya gustado. Si es así. Pues nos vemos en el próximo video.